No hay problema. Yo me encargo. Podemos usarlo como último recurso. No permitiré que Will Farmer surja como un héroe. Hola, Hannigan. Me estoy reportando. Ya me enteré. El ejército llegó justo a tiempo y salvó a todos. No sabes el alivio que siento. Me sorprende que te hayan autorizado algo así. Seguramente usaste tus influencias. Sí, tengo mis medios. Después de recibir la confirmación del departamento que el virus utilizado en este ataque en efecto es el virus T, le presenté un plan al presidente. Lo procesó como una medida de emergencia. Todos los soldados involucrados en el rescate fueron vacunados. ¿Los terroristas han pedido algo? No, aún no. Pero el FBI capturó a un miembro del ejército del general Grande en Los Ángeles hace un momento. Cuando lo interroguemos, tal vez nos dé información que establezca una conexión entre este ataque terrorista y el de la India. Tal vez descubramos al fin dónde están los ex empleados de la corporación Umbrella. De seguro distribuyen el virus en el mercado negro. ¿Qué rayos sucede? ¿Por qué están trayendo aquí fármacos de Will Pharma? Es la vacuna. Usted, ¿qué hace usted aquí? Es el investigador en jefe de Will Pharma. Quiero presentarte a Frederick Downing. Él es el que desarrolló una vacuna para el virus que tú más que nadie conoces perfectamente. Entonces, ¿la infección en la terminal? ¿Creíste que había sido obra de Will Pharma? ¿No es así? ¡Qué ridícula eres! ¡Una inoculación! ¡Eso es en lo que están trabajando! ¡Una forma de impedir epidemias futuras! Pero... ¡Claire, es cierto! ¿Tú lo sabías? Sí, pero no pensé que aprobarían tan pronto su aplicación. Entonces, las pruebas con humanos que hicieron en la India... Un ataque de terroristas que se apoderaron del virus T. Los miembros terroristas del grupo que apoya al General Grande fueron infectados y no tenemos detalles. El gobierno le pidió permiso a las autoridades de la India para aplicar la vacuna contra el virus T en las comunidades aledañas. Una vacuna, desarrollada en secreto por Will Pharma, fue un éxito. El índice de infección se mantuvo en los límites inferiores. ¿Por qué rayos no sacaron la vacuna para esto? Si nos hubieran vacunado a todos antes de entrar a la terminal, Greg, todavía... Inocularlos había sido completamente factible si TerraSafe no nos hubiera acorralado en una posición tan difícil. Si hubiéramos seguido los procedimientos normales, como los delineaba el plan original, los suministros médicos se habrían enviado a todas las ciudades del país en menos de 12 horas. No puedo creerlo. Todo es culpa nuestra. No podría estar más de acuerdo. Solamente empeoramos la situación. Eso no es cierto. Los villanos son los que usaron el virus. Y peor aún, son los que lo crearon. Hace siete años, nuestra vida cambió para siempre. Gracias a el virus de Umbrella. Umbrella se desintegró. Pero su legado viral sigue disipándose. Borraré este virus de la faz de la Tierra. Como yo, elegiste el papel de rescatadora en vez de luchadora. Elegiste un camino que ni tu hermano ni yo pudimos seguir. No te equivocaste. Leon, gracias. Gracias.